¡Suscríbete al canal! ¿Qué deberías comer? La masa muscular se incrementa con proteína. La proteína lo que hace es prepara, mantiene y ayuda a incrementar la masa muscular. Entonces para aquellos hombres principalmente que siempre levantan peso pesado para incrementar la masa muscular, sí, pueden levantar peso pesado y el músculo se pone fuerte, pero si no lo ayudan a crecer con proteína, el músculo va a estar fuerte pero no va a crecer. Entonces, algunas fuentes de proteína, simplemente para nombrar algunas son, los frijoles, el pescado, las aves, por supuesto sin piel, porque la piel es donde está la grasa, y las carnes, pero las carnes que sean magras, con el menor contenido graso posible. Entonces, otra vez para Anselmo y para todas esas personas que levantan peso pesado para incrementar la masa muscular, más que tomar, deberían comer más proteína. Gracias mi gente activo por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro.